Por eso es que es muy simbólica la comparación hace 50 años de la parada militar del 72 con esta del 2022. Se repite, Carolina Toá como protagonista, hija de José Toá y Maya Fernández Allende, la nieta menor del presidente. ¡Gracias! Gabriel Boric Fond, el presidente de la república que hasta ahora está pasando frente a la tribuna oficial en esta larga explanada de 500 metros de 45 de ancho que además hoy día está con una fecha simbólica. En 1972 también fue la primera gran parada militar donde la elipse por fin estuvo pavimentada después de muchos ruegos y súplicas de los altos mandos del ejército en los años 70 y en los años 70. Finalmente fue el general Carlos Prats el que en 1972 logró convencer al entonces presidente Allende para que a través de la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas se entregaron los recursos para pavimentar por fin esta lipse que antes se transformaba en un barrial en aquellas fiestas patrias donde la lluvia acompañaba las festividades de nuestro país. De ahí en adelante vino toda una renovación del parque, de hecho en la parada militar de 1972 fue la última vez en que el parque se llamaba Parque Cousiño. En noviembre del 72 pasa finalmente a llamarse Parque O'Higgins tal como lo conocemos hoy día por el pueblito del Parque O'Higgins y con estas tremendas áreas de esparcimiento que son tan importantes para muchos chilenos, para tener recreación, para tener derecho al ocio. Obviamente los fines de semana y sobre todo además en las fiestas patrias ha sido un éxito el regreso de las fondas también al parque O'Higgins aquí en nuestra capital. ¡Suscríbete al canal! Serán 8.241 los efectivos que hoy van a rendir homenaje al ejército de nuestro país. El dueño de casa, el ejército va a tener 3.573 efectivos, la armada 1.372, la fuerza aérea 1.201 efectivos, carabineros se presenta con 1.695 policías y la PDI trae en esta gran parada militar 400 efectivos que hoy van a pasar frente a las principales autoridades de nuestro país. Están por supuesto presentes también los comandantes en jefe de las diversas instituciones, Arturo Merino Núñez por ejemplo, el comandante en jefe de la fuerza aérea de nuestro país que hoy está viviendo su última parada militar. En los próximos días el presidente Gabriel Boric debe decidir quién va a liderar la fuerza aérea de nuestro país. Hoy se despide el general que obviamente va a ser protagonista junto a sus aviones CENTRI que comentábamos van a ser una de las estrellas principales junto a los F-16A que no han faltado prácticamente en ninguna parada desde el año 2006. Hoy día vamos a escuchar nuevamente el estruendo del paso de estos aviones F-16 que también siempre son muy llamativos para las personas que llegan a este lugar. También está presente allí en la tribuna el comandante en jefe de la armada Juan Andrés de la Maza que ya había estado en la parada militar del año 2021. También está presente el general Ricardo Yañez, el general director de carabineros que también está representando a su institución. Que también va a ser uno de los protagonistas porque no solamente carabineros va a presentar sus efectivos, algunas motocicletas sino que también va a tener una representación del cuadro verde de carabineros. Que son unos verdaderos acróbatas que deslumbraron en 1968 a la reina Isabel y que hoy día han mantenido las tradiciones. Van a estar presentándose en este lugar junto a un timbalero, un timbalero de carabineros que también me atrevo a decir va a ser una de las cosas que más va a llamar la atención en esta ceremonia que va a comenzar ya en los próximos minutos. También está presente el director de la policía de investigaciones, Sergio Muñoz Yañez. Que también había estado presente en la parada militar del año 2021. Una parada militar que fue prácticamente un homenaje a quienes habían combatido con mucho liderazgo la pandemia en nuestro país. Una parada militar que fue sin público además y por eso es tan distinta si es que uno compara además la cantidad de efectivos y la presencia de público aquí en la elipse del Parque O'Higgins. El presidente Gabriel Boric ya ha terminado de revistar a las tropas en esta larga explanada de 500 metros donde están formada de norte a sur la escuela de carabineros, la escuela de aviación, la escuela naval y por supuesto el dueño de Cázalo. La escuela militar junto a su banda de guerra con los penachos rojos que van a ser protagonistas en pocos minutos más. Los penachos se organizaban y desarrollaban una revista militar o desfile donde se exhibían las capacidades bélicas, tradición que fue heredada por las nacientes repúblicas. Es así que a partir de 1810 la República de Chile comenzó a realizar revistas y desfiles militares para conmemorar las efemérides nacionales. En 1842, por indicación del ministro de Guerra y Marina, el gobierno del general Manuel Gúndez Prieto adquirió una extensión de terreno para ser ocupada como campo de ejercicios y maniobras militares, el Campo de Marte, al que luego en 1870 se le denominó como Parque Causillo. Las paradas militares se trasladaron a este recinto y desde ese entonces han evolucionado para incorporar el progreso de la ciencia militar, los nuevos equipamientos y tecnologías, así como el incremento y perfeccionamiento de quienes conforman nuestras fuerzas armadas y en particular el ejército, los que constituyen nuestra mayor fortaleza. La parada militar de 1910, comúnmente llamada El Centenario, marcó un hito en la historia de estas presentaciones e impresionó profundamente a toda la ciudadanía que pudo contemplarla y especialmente a los invitados extranjeros que vinieron desde Europa y América. Un testigo de la época relata. El paso de las escuelas militares fue saludado con una ovación continua, el de una infantería despertó admiración, la artillería desfilando al trote, parecía un cuadro sacado de las grandes revistas europeas y la caballería al galope, presentó un gran espectáculo en que el hombre y caballo forman un solo ser y se mueven con una precisión y dominio absoluto. Es necesario recordar que en las primeras paradas militares participaban solamente unidades del ejército de Chile, luego en el siglo pasado se agregaron unidades de presentación de la Armada de Chile, seguidamente durante los años 40 se sumó la fuerza aérea y en la década del 70 se incorporó al cuerpo de carabineros de Chile. A partir del año 2019 se incluyó la Policía de Investigaciones de Chile. Es así que esta masiva participación de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública representan un afectuoso homenaje al ejército de Chile en el día de sus glorias, destacando así que dichas glorias pertenecen a todos los chilenos. Recordemos que la Parada Militar es una ceremonia de encuentro cívico-militar, arraigada desde el nacimiento de la República, en la cultura popular y en el marco de nuestras fiestas patrias. En ella todos nos reunimos en un mismo sentimiento de alegría y unidad con las hermosas tradiciones que mantenemos de aquellos que nos antecedieron e inspirados por los heroísmos ejemplos que dieron origen a nuestro país independiente. Al celebrar los 212 años de la creación de las primeras unidades organizadas por la Junta de Gobierno de 1810, el ejército se presenta una vez más con mucho orgullo ante sus conciudadanos, exhibiéndose como una institución moderna, que al mismo tiempo mantiene un profundo respeto por sus tradiciones y un vínculo indisoluble con todos los chilenos y la sociedad a la cual pertenece, sirve y se debe, a que a su vez lo reconoce y valora como una de las instituciones fundamentales de la patria. El presidente Gabriel Boric ya está muy cerca de lo que es la testera oficial, ahí lo vemos a bordo del Ford Galaxy, que está conducido por la suboficial de carabineros Lorena Cid, que debutó, recordemos, en el cambio de mando el 11 de marzo del año 2022, en una innovación además que ha querido hacer la presidencia del gobierno del presidente Gabriel Boric. El Ford Galaxy ha sido sometido a intensas reparaciones, de hecho, les cuento como anécdota que durante este 2022 ha tenido tres revisiones técnicas, en febrero estuvo en la planta de revisión, el 10 de mayo y el 1 de septiembre es la última vez que se le revisaron, incluso pasó la prueba de los gases a este viejo y querido Ford Galaxy patente EL2801, que paga todavía permiso de circulación 29 mil pesos, paga el Ford Galaxy para estar circulando pocas veces en el año. Ya viene Gabriel Boric, el presidente de Chile, que va a descender del vehículo presidencial. ...desde entonces, y frente a ustedes desfilarán los herederos de quienes contribuyeron decididamente a lograr la independencia, luciendo el uniforme militar de Chile. Hablamos de profesionales comprometidos con el desarrollo y bienestar del país y sus habitantes, que se levantan todos los días para trabajar por la sociedad a la cual pertenecen, y por la cual están dispuestos a dar la vida si fuese necesario, como lo hicieron por 18 meses en el control de la pandemia del COVID-19. El presidente Gabriel Boric ya está en la elipse del Parque O'Higgins, que es recibido por el comandante Cristian Sara Guidi, el jefe de protocolo del ejército para esta ceremonia, y también por Marahi Pacarati, la jefa de protocolo de la Presidencia de la República. Ellos le dan la bienvenida al mandatario de 36 años, Magallánico, presidente de la República, que por primera vez llega a una parada militar. Lo esperan allí en la tribuna oficial el dueño de casa, el comandante en jefe, el general Javier Iturriaga del Campo, además de las principales autoridades del país. Está presente ahí el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Poder Judicial, la ministra Carolina Toá, su padre, fue protagonista en la parada del 72. Ella es protagonista en esta jornada, donde además va a ser historia, porque va a convertirse en vicepresidenta de la República en pocas horas más, una vez que el presidente Gabriel Boric aborde el avión rumbo a los Estados Unidos. Gabriel Boric Font, el presidente de la República, entonces ya está en su lugar para que comience esta gran parada militar del año 2022, que por supuesto va a tener el saludo del huaso chileno, del club de huasos Gil Letelier, que en los próximos minutos va a presentarse y va a reponer también una de las viejas tradiciones que data de los años 40 y que tiene que ver con el brindis de chicha en cacho suspendido el 2020, donde ni siquiera hubo parada militar, y el 2021 cuando estaba aquí el presidente Sebastián Piñera, se entregó de manera simbólica un cacho de chicha y también una pequeña damahuana, pero no hubo brindis por nuestro país, hoy día nos han dicho que se va a reponer esta tradición republicana, no va a poder eso sí compartir el presidente Gabriel Boric, el cacho de chicha con las otras autoridades del país que están presentes en este lugar. Junto al presidente Gabriel Boric, ahí en la ubicación principal acá en el Parque O'Higgins, está el comandante en jefe, también la ministra de Defensa, en el otro costado está Álvaro Elizalde, el presidente del Senado de nuestro país, él es abogado, senador del Partido Socialista, tiene 52 años, también es una de las más altas autoridades de la República, a un costado también está el presidente de la Cámara de Diputados, solo 34 años tiene el presidente de la Cámara, Raúl Soto Mardones, abogado, militante del Partido por la Democracia, diputado además por la región de O'Higgins, por una zona guasa de nuestro país, saludamos a los que son representados por el diputado Soto, Codegua, Graneros, Machalí, Rancagua, Mostazal, la Quinta de Tilcó, contra otras localidades, zona guasa de nuestro país, donde han celebrado como corresponde estas fiestas patrias después de tanta y tanta postergación. Son las autoridades que están allí en la primera fila, autoridades militares, también políticas, que están representando a las diversas instituciones. Dos militantes del PPD, dos militantes del Partido Socialista, las principales autoridades de nuestro país, que acompañan en esta ceremonia al presidente Gabriel Boric, que además comparte en la testera con otros miembros de su gabinete, está el ministro de Hacienda, la ministra Camila Vallejo, también distinguimos al ministro de Obras Públicas, al de Transportes y a otros miembros del gabinete presidencial. Que de cordillera a mar y de norte a sur, vibran día a día con los símbolos patrios, al igual que aquel que ama nuestro suelo y siente el orgullo de ser chileno. Los Guasos de Chile, en esta oportunidad, representados por los clubes de la Asociación Santiago, encabezados por los clubes de Guasos, Gil de Telier, Independencia, Loba Rechea y Huechuraba. Nuestros Guasos se funden junto a los patriotas del Ejército Libertador de los Árabes, que, cruzando la cordillera, abriendo surcos en los campos de batalla, por hierbas buenas, por cancha rayada, también por Rancagua, por Chacabuco y presentes en la reina de las batallas, Maipú, que selló nuestra independencia. Desde los albores de la patria han sabido defender su bandera. Conocen de batallas y cargas al galope, como también de arados, rillas y tradiciones del campo chileno. Son los descendientes de O'Higgins y Carrera, como también de Bueras y tantos otros presentes en los hechos históricos más importantes de nuestra república. Acompañan a nuestro emblema patrio, las banderas de la patria vieja, del Ejército de los Andes, de la transición y la bandera de la Expedición Libertadora del Perú, la bandera de las tres estrellas. Es el huaso que montando su caballo se adentra por los caminos de Chile. Conocedor de arados y sembrados, de alegres bendigas, de rodeos y trillas, por la cordillera, arriero de veranadas, por la Patagonia, campero de esquinas y jineteadas. Ya están frente al presidente de la república, los huasos de nuestro país, no solamente el Gil Letelier, que ha sido parte de la historia de las paradas militares. También está el club de huasos Independencia, Loba Arnechea y Huechuraba, que van a deleitar al mandatario y a las autoridades con tres pies de cueca, que van a ser representativos, obviamente, de toda esta fiesta que estamos viviendo en nuestro país. Recordemos que, desde 1969 se le saca brillo de alguna manera a la pista de la elipse del Parque O'Higgins. Espontáneamente comenzó esta tradición de nuestro país frente al presidente Eduardo Frei Montalva. Y así, poco a poco, los huasos han ido ganando protagonismo en esta parada militar, luego de debutar en 1931, por primera vez, desfilando en nuestras paradas militares. Hoy día usted ve que no solamente hay huasos, hay también militares, gente con vestimentas de época, y también muchas mujeres, además de unos caballos pequeños que están dedicados a la equinoterapia para ayudar también y tener un vínculo entre lo que es las tradiciones chilenas y la salud de nuestro país. El presidente representante de los clubes de huasos Gil de Talier, Independencia, Lo Barnechea y Huachurama, ofreciendo el saludo a su excelencia el presidente de la República, a la señora ministra de Defensa Nacional, y al comandante y jefe del ejército, como también a las autoridades presentes, y el tradicional brindis de Chicha en Cacho. Saludos que lo hacen por la grandeza de nuestra patria, por su gente, y por las glorias del ejército de Chile, siempre vencedor, jamás vencido. Nuestra Chicha producida de manera personal, que se ha mantenido por años, este tradicional oficio, que hoy se entrega como resultado de una Chicha valla, de excelente sabor y calidad. Y en esta oportunidad, de un productor del sector de El Almendral, Felipe López Ángel, el presidente del club de huasos Gil de Talier, le entrega a este cacho de Chicha, el cacho presidencial, al presidente Gabriel Boric, regresando a una de las tradiciones que se había extraviado producto de la pandemia. Desde El Almendral, del Valle de la Concagua, y en San Felipe, ha sido escogida y hecha artesanalmente esta Chicha, que hoy día está deleitando el presidente de la República, que por normas COVID, no va a poder compartir su cacho, por eso es que hay un segundo cuerno, que esta vez se le entrega a la ministra de la Defensa Nacional, Maya Fernández, para que pueda compartir y también brindar por la patria lo mismo el general Iturriaga, que hasta ahora recibe este cacho, que es bien bonito, con boquilla y puntera de plata. Tiene además el escudo de nuestro país en el centro, y que ha estado presente desde 1948, en el gobierno del presidente Gabriel González Videla. Fue allí cuando comenzó esta tradición del campo, cuando se acercaron aún más los huasos a las tradiciones militares de nuestro país. Ahí vemos el diálogo entre el presidente Boric y el presidente del club, Gil de Telier, que está montado sobre estos caballos, que son caballos típicos chilenos, caballos más pequeños que los que vamos a ver en un ratito más en el ejército, en carabineros, son caballos utilizados muy bien en lo que es nuestra topografía, en lo que es la precordillera de nuestro país, son caballos más pequeños, pero que están muy adaptados a cómo es nuestro país, nuestro Chile, el que está enclavado allí en la precordillera. La verdad es que hay muchas autoridades que quedaron con las ganas no más de poder hacer este brindis por Chile por las medidas sanitarias que se imponen y que impiden que este cuerno que tradicionalmente circulaba incluso por varias filas hacia atrás llegaba hasta los ministros, incluso algunas veces ha llegado también a los invitados oficiales a la parada militar. Hoy día solamente bebieron cada uno en su cuerno el comandante en jefe, el general Iturriaga, el presidente Boric y la ministra Maya Fernández. Nadie más ha podido probar esta chicha que ha sido especialmente traída desde la zona de San Felipe. Nuestra danza nacional es presentada por parejas que representan las distintas expresiones y costumbres del baile de la cueca chilena arraigada a zona ciudadana Decíamos que había muchos que se habían quedado mirando cómo el presidente disfrutaba de la chicha ahora empiezan a circular entre los invitados oficiales los comandantes en jefe también buena parte del gabinete del presidente Boric unos mini vasitos con chicha también del almendral la misma chicha del presidente traída desde la región de Valparaíso ahí del Valle de la Concagua ahora estos mini vasitos obviamente sirven para que puedan brindar por la patria por estos 212 años que hoy día está conmemorando el ejército de nuestro país que celebra sus glorias acompañado de las otras instituciones y también de este saludo tradicional del huaso chileno ¡Alevisado! 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 La Rosa me puso mi aire Ni quita para ser una desdinchada Ni quita para ser una desdinchada Ni quita para cantar En el mundo Ni quita que no mueres La desdinchada Mi linda Rosana me puso mi mamá y él Rosana me llaman los marineros Y otra vez que me llaman me voy con ellos Rosana me llaman los marineros Me doy rolle yo, sí, sí, Rosana siento La vela botona, con desnida viajando Se desocan las rosas, boca brujas ¡Eso fue! ¡Sigue, sigue! De Norte a Sur, de Mara Corriera, es la cueca chilena El alma de nuestro ser Un de sus raíces y los albores de la patria Se bailó en chinganas y salones El guaso la hizo suya en el campo La llevó como compañera en las alitreras A los puertos, en Yungay, Tarapacá También en Chiloé y todo el sur austral Ha sido siempre su compañera Tan libertaria como es el alma del guaso chileno Mi vida estando con, estando con llave en mi pecho Mi vida y el coraz El corazón me robaste Mi vida y el coraz El corazón me robaste Mi vida no tenía Mi vida no tenía No teniendo tu la llave Mi vida y dime tú Dime cómo lo sacaste Mi vida estando con, estando con llave en mi pecho El corazón y el alma Mi vida yo te entregue Te cortaste sin grato Mi vida te lo quité El corazón y el alma Mi vida yo te entregue Te lo quité Y sí, sí, sí Mi vida me devolviste Un corazón celoso Mi vida y el alma 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 La fuerza vive en el corazón del guaso Y ha sido él junto a la mujer chilena quien la trajo a la ciudad Viajaron de la mano en todas las gestas históricas de nuestra república Bailándose en todos los rincones de nuestra patria Y traspasando fronteras ¡Ese rey! ¡De Río Buena las Cuequitas, oigan! ¡Ese rey! 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 ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay, de lo mal, de lo mal que lo han tratado! ¡Ay, ay, ay, a la cárcel, a la cárcel, a María! ¡Ay, ay, ay, este amor, este amor tan desparado! ¡Ay, ay, ay, si mejor, si mi corazón hablara! ¡Ay, ay, ay, que juro que no amaba, ay, ay, caramba como a ninguna! ¡Y que por mí bajaba, ay, 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 de lo mal hasta la luna! ¡Ay, ay, ay, que juro que no amaba, ay, ay, caramba como a ninguna! ¡Y hasta la luna, ay, si, caramba por el bosquero! ¡Ay, ay, ay, que juro que no amaba, ay, ay, caramba los cárceleros! ¡Un amor condenado, ay, 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 caramba por desparado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquanto al presidente de la República, Gabriel Boric y también las principales autoridades del Ejército! ¡El huaso y el soldado siempre unidos, siempre presentes acá en la elipse del Parque O'Higgins! Esta vez con mucho colorido le lograron cambiar el ambiente a lo que se vive acá en el Parque O'Higgins, en lo que todavía es la previa de esta gran parada militar del año 2022. Se despide ya Felipe López Ángel, el presidente del Club de Guasos, Gil de Telier, que de manera inusual se quedó prácticamente toda la presentación del club conversando junto al presidente Gabriel Boric. Ya se despiden los integrantes del Club de Guasos y vamos a entrar propiamente tal a lo que es la ceremonia militar acá en el Parque O'Higgins, que continúa precioso, con muy buena temperatura, con mucho público, además que ha regresado de manera masiva. Se logra ver ahí a través de las cámaras y probablemente también con las cámaras aéreas la cantidad de público que ha llegado hasta el Parque O'Higgins. A pesar de este cambio de horario con esta parada militar que ha iniciado a las 10 de la mañana, no es el horario habitual, siempre es a las 3 de la tarde, pero por los compromisos presidenciales por el viaje hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas es que se ha debido cambiar el horario tradicional que antes tenía la parada militar. que su amor le solicita, y espero que se acuerda y se acuerda que sea su amor primero. A la vida de mi, 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 a la vida de mi. Se retira ya los huasos de nuestro país, también con esta gran delegación, con una muestra además de quinoterapia en estos caballos de raza chilena, un poquito más pequeños decíamos que los caballos que tradicionalmente utiliza el ejército y también carabineros. La presentación del huaso chilena, un homenaje tradicional, desde 1931 están los huasos, en 1948 se brindó por primera vez con Chichancacho y desde 1969 se deleita a los presidentes de la república con estos pies de cueca para homenajear también al ejército a través de nuestras tradiciones. La verdad es que en dos oportunidades tuvieron que ir por los costados los huasos del club Gil de Teliet llevando bandejas con estos vasitos más pequeños para algunos que se repitieron el brindis de Chicha. Estaba muy buena, muy dulce, dicen algunos de los que tuvieron el privilegio de poder hacer un brindis por la patria en este 19 de septiembre. Una vez que se retiran ya los huasos viene quizás el momento más importante de esta ceremonia militar cuando el jefe de las fuerzas de los más de 8.200 efectivos que están aquí en la elipse del Parque O'Higgins le solicita la autorización al presidente Gabriel Boric para iniciar esta gran parada militar del año 2022. En esta oportunidad por primera vez va a llegar frente al presidente Gabriel Boric el general de división Cristian Vial Macherata, el número 11 entre los 43 generales que componen el alto mando del ejército. Vamos a escuchar el toque de Clarín que va a anunciar prontamente su arremetida acá en la larga elipse del Parque O'Higgins. Buena parte del gabinete. El gabinete de ministros está acompañando al presidente Gabriel Boric, vemos ahí al ministro Giorgio Jackson, también a Camila Vallejo y a parte del gabinete además de los subsecretarios que son parte de su gabinete que están sentados en otros lugares distintos a lo que es la testera oficial donde el presidente Gabriel Boric está junto a los comandantes en jefes y los presidentes de los otros poderes del estado en la que es su primera parada militar acá en la elipse del Parque O'Higgins. El nombre de Clarín anuncia que el jefe de la fuerza, general de división Cristian Vial Macherata, montando su yegua candelaria, se dirige a la tribuna de honor para solicitar a su excelencia el presidente de la república Gabriel Boric Pond la autorización correspondiente para dar inicio a la gran parada militar año 2022 en homenaje a las glorias del ejército de Chile. señor presidente de la república solicito su autorización para iniciar la gran parada militar año 2022 en honor a las glorias del ejército de Chile. General autorizado a iniciar la parada militar. Está concedida la autorización entonces para dar inicio a esta gran parada militar la ha solicitado el general Cristian Vial Macherata. Hasta último minuto no se sabía si llegaba a caballo o en jeep para pedir la autorización ya que tuvo un accidente a caballo hace muy pocos días, costaba un poco galopar con este caballo, con la yegua candelaria que tiene 16 años y ha sido una fiel representante del ejército en cada una de las paradas militares. Está muy acostumbrada a estar frente a los presidentes de la república y esperar las instrucciones para solicitar la autorización de comienzo de esta gran parada militar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Por compañeras en línea! ¡Marquen el paso! Entregada ya la autorización, los ojos se posan sobre el tambor mayor de la escuela militar porque va a comenzar la gran parada militar del año 2022. ¡Gracias! 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 El libertador y padre de la patria, Capitán General Bernardo Higgins de Quirme, hace 205 años dio vida a esta Escuela Militar para la formación de los oficiales del Ejército de Chile. Este plantel nace bajo la inspiración del padre de la patria cuando firma su decreto fundacional, un 16 de marzo de 1817, ocasión en que pronunció la célebre frase que ha inspirado su devenir histórico. En esta Academia Militar está basado el porvenir del Ejército y sobre este Ejército la grandeza de Chile. A los corpaces de la marcha Radesky rinden honores la banda de guerra instrumental de la Escuela Militar. Esta obra musical fue creada en el año 1848 en honor al condi mariscal de Campo Ucriaco, Johan Josef Radesky. Es una muestra de la influencia europea, estableciéndose como marcha de desfile de la Escuela Militar desde el año 1931. Y desde ese tiempo ha marcado el paso gallardo de los jóvenes cadetes militares chilenos. La Escuela Militar La Escuela Militar A los acuerdos de la marcha triunfal del Ejército de Chile, inicia el desfile frente a la tribuna presidencial, El Comandante General de la Guardición de Ejército de la Región Metropolitana Y jefe de las Fuerzas de Presentación, General de División, Cristian Vial Macherata, seguido de su Estado Mayor. La Guardición de Ejército de la Región Metropolitana es la alta repartición del Ejército que tiene la misión de disponer de los medios institucionales Para enfrentar situaciones que se enmarquen en los estados de sección constitucional y procesos eleccionarios en la región metropolitana, acorde a la legislación vigente. Además, es responsable de las actividades guarnicionales de ceremonial y protocolo que se desarrollan en la capital de nuestro país, Así como aquellas de carácter internacional cuando sea el caso, en directa coordinación con el Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores. El cumplimiento de su misión depende directamente de esta gran unidad, el Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago Y el Regimiento Escolta Presidencial Nº 1 Granadero, siendo este último la unidad que cumple la función protocolar de la escolta de los presidentes de Chile. Inicia su presentación, la Escuela Militar, el Libertador General Bernardo Fiegel de Quierme, al mando de su director, Coronel Fernando Silva Ramírez, Seguido por su estandarte de combate. La Escuela Militar, el pasado 16 de marzo cumplió 205 años de su fundación, es el instituto formador de oficiales más antiguo de Chile e Hispanoamérica. En sus aulas se han formado destacados oficiales nacionales y extranjeros, quienes han contribuido con sus servicios y entrega a la prosperidad e integración de Chile y sus respectivos países. En uno de los muros de nuestra Escuela Militar, se inmortaliza en bronce una de las frases del General O'Higgins, la cual identifica, resalta y confirma todos los valores que representan su pasado, presente y futuro. Para ser oficiales, no se exigen más pruebas de nobleza que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. Con la madurez de haber cumplido más de 200 años de ser, la Escuela Militar es un ejemplo histórico de cómo el mérito y la virtud se constituyen en los requisitos indispensables para alcanzar los mayores grados. Por ello, en conjunto con las más prestigiosas casas de estudios superiores del país, colaboran en la formación integral de los futuros oficiales, fortaleciendo sus conocimientos, competencias profesionales y valores en todas las dimensiones que requiere un ser humano que abraza una profesión tan compleja como la militar. En lo intelectual, se profundiza en el conocimiento de las ciencias y las humanidades, con énfasis en la tecnología asociada a la función militar. En lo físico, se busca desarrollar un cuerpo sano, ágil y resistente, capaz de responder a las más duras exigencias de la profesión militar en cualquier tipo de terreno y condición meteorológica. En lo psicológico, se cultiva el valor y la capacidad para resolver acertadamente situaciones complejas, con rapidez, bajo la presión propia de un escenario hostil. En el plano moral, ético y de derechos humanos, se viven intensamente los valores y principios que prevalecen en las más nobles tradiciones de la sociedad chilena. En el desarrollo del liderazgo, se manifiestan numerosas experiencias significativas que exigen sobreponer los intereses del grupo por sobre los intereses personales, mediante el trabajo en equipo, el compañerismo y la abnegación. Exigencias permanentes que todo oficial debe tener en su desempeño profesional. El alto nivel académico logrado por la Escuela Militar ha sido ratificado por los procesos de certificación llevados a cabo por la Comisión Nacional de Acreditación, entregándole a la carrera de oficial de Ejército una nueva acreditación por un periodo de seis años. Además, en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Tiene a una tradición que forma parte del Sado Nacional. Hoy, la Escuela Militar mantiene su tradición de presentarse en forma brillante en la elipse del Parque O'Higgins, frente a las más altas autoridades nacionales y extranjeras, y especialmente ante sus conciudadanos, con motivo del homenaje que Chile le rinde a su ejército en el día de su gloria. La Escuela Militar sigue avanzando en un proceso de mejora continua para ofrecer a la juventud chilena un espacio donde cumplir los sueños de servir al país, entregándole a su egreso el grado académico de licenciado en ciencias militares y el título profesional de oficial de ejército, constituyéndose así en una real alternativa profesional. Es dable destacar que la Escuela Militar graduó en los últimos tres años las primeras oficiales femeninas en las armas de infantería y caballería brindadas, logrando con ello la total integración de la mujer al quehacer institucional. El Ejército de Chile mantiene la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas, entregando a la patria oficiales responsables del uso legítimo de la fuerza, que lideren con decisión las misiones que les son asignadas de acuerdo a los preceptos constitucionales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con el fin de brindar a nuestros compatriotas un entorno perturable y confiable de defensa y paz. ¡Gracias! 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 ...de lado frente a las autoridades nacionales, invitados extranjeros y ante todo el país, oficiales y cadenas que con las competencias profesionales y apego a las culturas militares, continuarán sirviendo abnegadamente a la institución y a Chile, manteniendo las tradiciones del pasado y una férrea doctrina militar con una proyección de futuro. Agradecemos el reconocimiento a la labor de nuestro Bicentenario Instituto y el cariño que manifiestan los ciudadanos de esta patria a los hombres y mujeres que conforman nuestro glorioso ejército de Chile. Ser militar y defender a tu patria no es un sacrificio, es un privilegio. ¡Ven! 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 Inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2022 en homenaje a las glorias del ejército, las bandas de guerra e instrumental de la Escuela Naval Arturo Trauma. ¡Gracias! La Armada, consciente que su principal capital lo constituyen los hombres y mujeres que la tripulan, hacen énfasis en su formación profesional, entregándoles una preparación que los mantiene en la vanguardia tecnológica y con una mentalidad que les permite ser flexibles a los cambios y desafíos del presente y futuro. Al tiempo, que los dota de sólidos principios y valores, inspirados en las tradiciones que han hecho de la Armada una institución republicana al servicio de los intereses superiores del Estado y de todos los chilenos. La Escuela Naval Arturo Prado forma a los futuros oficiales de la Armada de Chile la finalidad de entregar líderes con carácter, capaces de enfrentar situaciones extremas durante tiempos de conflicto y cualquier otro desafío en periodos de paz, siendo reconocida en el ámbito internacional y nacional con los estándares de excelencia que sustenta su proyecto educativo. Hoy, la Escuela Naval entrega a sus 406 alumnos una educación basada en seis modelos de formación valórico, académico, cultural, deportivo, militar naval y profesional, asegurando la entrega a sus cadetes de una formación integral que les permitirá enfrentar con éxito la obtención de sus grados académicos y posterior título profesional. Durante su estadía en la escuela, los cadetes cumplen distintos periodos de entrenamiento en frases de guerra y en otras unidades, de la Infantería de Marina, Abastecimiento y del Litoral, que los ayuda a fortalecer su vocación de servicio a Chile y todos sus habitantes. ¡Gracias! 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 El plan de estudios cumplen una duración de cuatro años en que se desarrolla un proceso secuencial adaptado a las necesidades de formación profesional, ingresando del plantel con el título profesional de oficial de Marina, con un perfil orientado a desarrollar las capacidades de ser un líder potenciador del valioso capital humano de la Armada, operador de sistemas navales y marítimos y administrador de recursos financieros y materiales. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por seis años, hasta diciembre de 2024, siendo el primer Instituto de la Educación de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública en obtener la acreditación. Esta certificación fue entregada por la Comisión Nacional de Acreditación, por vinculación con el medio, y constituye el reconocimiento a la excelencia de los procesos que conducen al interior del plantel. La Comisión Nacional de Acreditación 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 Con el desencajonamiento de las bandas de guerra e instrumental, finaliza la presentación de la Escuela Naval en la Gran Parada Militar 2022, en homenaje a las glorias del Ejército de Chile. La Comisión Nacional de Acreditación 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 A los dones de la marcha, gloria a los héroes de la banda de guerra instrumental. Inicia su presentación, fuera de aviación, capitán Manuel Ábalos Prado. A los dones de la marcha, gloria a los héroes de la banda de guerra instrumental. A los dones de la marcha, gloria a los héroes de la banda de guerra instrumental. El que tiene su máxima expresión en el movimiento de su función principal, como lo es la defensa de su espacio soberano a través de su control y cuidado. Adicionalmente, el empleo polivalente de las capacidades residuales. Los medios de la Fuerza Aérea, sin desnaturalizar su función principal, le permiten al mismo tiempo contribuir al desarrollo nacional. Dando una excelente valoración hacia la institución por parte de su sociedad entera. Con legítimo orgullo se puede afirmar que se han cumplido con creces los sueños de nuestros precursores. Actualmente el país cuenta con una Fuerza Aérea a través de los caminos del aire que está presente en todo Chile. Algo como lo soñó el fundador de la institución y prócer de la aeronáutica chilena, el comodoro Arturo Merino Benítez. Viendo además, hoy, ir en la ruta de consolidar nuestra presencia en el espacio. Un escalón aéreo y terrestre de la Fuerza Aérea al mando del comandante general de la guarnición aérea de Santiago y de la brigada aérea. Fernando Silva de la Carpe está conformado por la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. El estado mayor y estandarte de combate de las unidades asentadas en la guarnición. La Escuela de Especialidades Sergiento I Adolfo Nadier Roja. Medios aéreos de diferentes unidades prácticas de la institución. Un batallón de fusileros, una escuadrilla de evacuación crítica de pacientes COVID-19, acompañados por personal y medios del Servicio de Atención Médica de Urgencia Samba. Y un batallón formado por artilleros antiaéreos, comandos de aviación e infantes de aviación. Desde el norte, con el tradicional humo tricolor, se aproxima la escuadrilla de alta acrobacia alcohol con sus aviones Gainberg GB-1, quienes son verdaderos embajadores de la institución en Chile y en el extranjero. Formación aérea que por segunda vez hace su presentación en la elipse del Parque O'Higgins, con motivo de la gran parada de Carlos 2022, pasa al mando de su líder, capitán de bandada, Cristóbal Contreras Pasual. Se aproxima a la elipse del Parque O'Higgins, una formación de aviones de instrucción básica de 35 pillanes, pertenecientes a la escuela de aviación capitán Manuel Ábalos Prado, comunicados por la empresa nacional aeronáutica ESAER, al mando de su líder, comandante de grupo, Juan Orellana Soto Aguilar. Inicia su presentación la escuela de aviación capitán Manuel Ábalos Prado, que fue fundada el 11 de febrero de 1913 con el nombre de Escuela Aeronáutica Militar. Su primer director fue el capitán Manuel Ábalos Prado, piloto aviador e instructor, quien se distinguió por su gran conocimiento en el arte del vuelo, aporte al desarrollo de la aviación nacional, y en especial, por haber realizado un día 7 de marzo de 1913, el primer vuelo militar en Chile. Rindo honores a su excelencia, el presidente de la república, la escuela de aviación capitán Manuel Ábalos Prado, al mando de su director, coronel de aviación, Milton Zablar Russo, junto a su plana mayor, el arte de combate. Las mujeres y hombres que desfilan ante ustedes son los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, quienes como dignos herederos de los precursores de la aviación nacional, de las raíces de nuestra historia, liderarán en los próximos años los destinos de la institución. Quienes se forman en sus filas, poseen una asendrada vocación de servicio, a través de un proyecto educativo reconocido a nivel nacional, en base al desarrollo tecnológico y profesional, como también de derechos humanos, que permiten enfrentar los desafíos de la cultura oficial a la Fuerza Aérea, pasando con esto el área paródica institucional. Su representatividad, como el favor militar, está reconocida por las virtudes criminales y los valores institucionales, honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio. Quienes y hombres que han elegido, y realmente la misión de servicio a la patria, iniciada con la formación que entrega el Estado de la Comisión. Para el entrenamiento continuo del proceso educativo en este instituto, existe una certificación mediante un sistema de aseguramiento de la calidad, que comprende varios mecanismos para avanzar, estándares adquiridos por la Comisión Nacional de Acreditación, dentro de los cuales destacan los procesos de admisión y selección de cadenas, el plan de desarrollo estratégico, la evaluación docente, el seguimiento y satisfacción de egresados, además del proceso de autoevaluación, acreditación. Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral, son los cimientos que reciben los oficiales del mañana. Las herramientas les permitirán desempeñarse con éxito en los escalafones de piloto de guerra, ingeniería aeronáutica, defensa antiaérea, telecomunicaciones e informática, y administración. Una vez graduados y durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales amplias posibilidades de especialización, mediante procesos de instrucción y perfeccionamiento continuo, en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia y capacitándolos para enfrentar las exigencias del presente y del futuro. El paso por sus aulas brinda al futuro oficial la impronta que llevará a lo largo de su carrera de aviador militar, temblando su carácter, tal como lo señala el lema del Instituto Compos Sui, control de sí mismo. Es en este instituto donde se comienzan a cimentar los valores fundamentales del aviador militar, honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia en el servicio, principios que permitirán a estos futuros oficiales ser el mando con sabiduría, rectitud y justicia, en una institución que acoge a toda la juventud chilena con vocación de servicio y entrega a la paz. Con el desencajonamiento de la banda de guerra instrumental, finaliza su presentación a la escuela de aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. 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 Parada de los Grandes Hombres, inicia su gallarda presentación la Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibáñez del Campo. La Escuela de Carabineros de Chile, próxima a cumplir 114 años de existencia como plantel de educación superior, tiene como misión entregar a los futuros oficiales una formación integral y profesional, con enfoque de mejoramiento continuo y especial énfasis en el discernimiento ético, principios y valores que sustentan el respeto irrestricto a los derechos humanos, uno de los seños fundamentales del actual proceso de modernización y reforma institucional, en sintonía con el Plan Estratégico de Desarrollo Carabinero del Centenario, en el cual las personas y la protección de sus derechos están en el centro de nuestra labor. El actuar de estos oficiales está orientado a satisfacer las necesidades de seguridad de las personas, lo que demandará servicios policiales con elevados niveles de eficacia y eficiencia, junto con el necesario liderazgo de los mandos y la coordinación con las autoridades locales, organizaciones comunitarias y las personas. Todos factores relevantes para el cumplimiento de nuestra misión, fortaleciendo una convicción profesional y elocuente hacia las crecientes y exigentes demandas de la comunidad. Según las orientaciones de gestión definidas por la máxima autoridad institucional y prioritarias para cada integrante de nuestras filas, estos futuros oficiales son formados para ser los carabineros de todos, porque trabajarán con y para la comunidad. Serán colaboradores activos en la modernización y reforma institucional. Estarán a la altura de lo que Chile necesita y espera de sus carabineros, porque los cambios son una oportunidad para conectarnos con la ciudadanía, creciendo como una institución viva, activa y en constante evolución. Cumplirán sus funciones con una alta efectividad, ya que velar por el orden y la seguridad pública del país es un mandato constitucional y la prevención nuestra esencia. Serán profesionales de la seguridad y servidores públicos permanentes, con una legitimidad que profundice los lazos de confianza y la valoración ciudadana. Y estarán siempre unidos, nunca bajarán sus brazos en una cohesión que alberga historia, principios y futuro. Nuestra escuela de carabineros, fundada el 19 de diciembre de 1908, se encuentra certificada ante la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado. Y desde su primer curso a aspirantes oficiales, ha formado a más de un centenar de promociones que destacan por su vocación de servicio público. De esta manera complementa su historia centenaria con las actuales necesidades de la sociedad chilena, a la que ofrece generaciones cada vez mejor preparadas, con nuevas competencias tecnológicas y con apoyo de modernas herramientas tecnológicas para enfrentar los nuevos desafíos. Rinde honores a su excelencia el presidente de la República, el director de la Escuela de Carabineros, Coronel Max Jiménez Fleming. Desfila por la elipse del Parque O'Higgins, el estandarte de la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo. Rinde honores a una sección de aspirantes oficiales que representan a diversas policías de América como parte del programa de cooperación internacional del gobierno de Chile. Estos jóvenes cuyas instituciones han confiado su formación a carabineros de Chile provienen de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Estos jóvenes aspirantes becarios provenientes de países hermanos, como aquellos que desde el año 1961 se han formado en nuestras aulas, aspiran a servir a su país con entrega por el servicio público, la convicción de nuestra doctrina y llevando a otros confines el lema orden y patria. Así como ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, la mujer ha realizado una valiosa contribución en carabineros. Gracias a sus cualidades, capacidades y elevado compromiso, se ha incorporado de manera exitosa en todas las actividades, funciones y cargos. En julio pasado cumplieron 60 años transformando a carabineros en pionero en la equidad de género, como la primera institución uniformada del país en sumar a integrantes femeninas con cerca de mil egresadas. Estas jóvenes, que pronto se convertirán en oficiales de carabineros, representan a quienes son madre, espusa, hija, hermana y amiga. Son fieles y genuinas representantes de la mujer chilena. Nuestra alma mater rinde homenaje al ejército de Chile, con quienes de norte a sur en el último tiempo hemos trabajado de manera conjunta e integrada en beneficio de la comunidad, adaptándonos a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad chilena. Ante las máximas autoridades de la República, presentamos a estos jóvenes, hombres y mujeres, futuros oficiales y herederos del legado heroico de más de 1.200 carabineros, materializando su juramento ante Dios y la bandera nacional, han entregado su vida al servicio de todos los habitantes de nuestro país. ¡Gracias! 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 Nuestra misión somos una institución de educación superior perteneciente a la PDI, encargada de formar investigadores policiales integrales en los ámbitos académico, operativo y valórico, para desarrollar capacidades que contribuyen al sistema de seguridad y justicia nacional, de acuerdo a la constitución política del Estado y las leyes de la República, aportando de esta forma al progreso de la Nación. En tanto, nuestra visión nos lleva a ser un referente regional en la formación de investigadores policiales a través de un proyecto educativo que garantice una formación integral y de calidad, y que responda a la sociedad con detectives formados, con sólidos principios valóricos y respeto a los derechos humanos. Rindo honores a su excelencia, al Presidente de la República, don Gabriel Boris Font, y a las principales autoridades del país, el director de la Escuela de Investigaciones Policiales, prefecto don Juan Pablo Machuca Palazzo. Me acompaña la subdirectora de esta casa de estudios, subprefecta Katherine Ridilo Molino. Pasa frente a las autoridades el estandarte de la Escuela de Investigaciones Policiales, Presidente Arturo Alessandri Palma. Nuestra institución de educación superior fue creada el 15 de noviembre de 1933, siendo su primer director, don Alberto Benítez Sanjuez. La escuela pedida está certificada ante la Comisión Nacional de Acreditación, en nivel avanzado las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación por el medio. Así mismo, en otra casa de estudios, ha iniciado una sólida política bilingüe, impulsada por el director general de la PDI, que incidirá evidentemente en tener una policía bilingüe al servicio de una comunidad más globalizada. Rindo en honor es una sección de alumnos becarios de las Humanas Repúblicas de Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá. Pasan frente a la tribuna de honor las futuras oficiales e investigadoras, encabezadas por la gesta del Departamento de Instrucción Escuela, su prefecta, Katherine González Palma. Desde sus primeros cursos, la Escuela de Investigaciones ha incorporado a la mujer con justa equidad en el trabajo policial, reafirmando el legado de las primeras agentes de la sección Seguridad de la Policía Fiscal de Santiago en 1896. Las mujeres tienen un ingreso significativo en el proceso de admisión de la Escuela de Investigaciones Policiales. Es así como en la última década, su admisión ha representado un notable incremento, alcanzando prácticamente en los cuatro últimos periodos de procesos la mitad de los postulantes aceptados. Pasan frente a la tribuna de honor los futuros oficiales de la PDI. Cada año la Policía Civil de Chile entrega al país un contingente profesional de investigadores policiales, empezados de la Escuela Formadora de Detectives Impregnados del Honor, Disciplina y Lealtad. Anualmente la selección en un proceso informado y transparente se realiza a través del sitio web www.escuelapdi.cl. Este año para el ingreso 2023 se inscribieron el equivalente a 30 jóvenes, hombres y mujeres por cada grupo disponible. Esta es la presentación de nuestros aspirantes a detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales en la Gran Parada Militar 2022 en honor a las glorias del Ejército. Los futuros detectives que han tenido el privilegio de participar en este acto patrio, ellos y ellas demuestran su compromiso con Chile, preparándose en nuestra misión fundamental, la investigación profesional de los delitos. Estos aspirantes o oficial policial de la PDI son la mejor evidencia que pueden tener nuestros compatriotas sobre el profesionalismo, servicio público, ético y respeto a los derechos humanos, al momento de investigar un delito impregnados en la máxima, detectives en búsqueda de la verdad. Inspirados en la máxima, detectives en búsqueda de la verdad. Los futuros oficiales de carabineros de Chile exhiben que se ha registrado Vinícius nosotros en nuestro compromiso con la patria que tanto amamos, reflejada en el profesionalismo, entrega y sacrificio permanente en beneficio de la comunidad. Los jóvenes que hoy desfilan han aceptado el llamado de carabineros para velar por la paz y seguridad de nuestra sociedad, con un fuerte énfasis en el respeto de los derechos humanos y en sintonía con los principios del actual proceso de reforma y modernización institucional. La Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibáñez del Campo culmina su presentación en la Gran Parada Militar 2022 con la retirada de las bandas de guerra e instrumental. ¡Suscríbete al canal! ...de las bandas de guerra e instrumental de la Academia Politécnica Naval... ...inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2022... ...en homenaje a las glorias del ejército, el Escalón Naval. La Academia Politécnica Naval... ...es un establecimiento de educación superior reconocida por el Estado... ...acreditada hasta septiembre de 2023... ...que forma y perfecciona moral, intelectual y físicamente... ...a los futuros especialistas, oficiales y gente de mar de la Armada de Chile. Su mayor esfuerzo, compromiso y dedicación... ...está enfocado en sus 1.126 alumnos... ...contribuyendo en la formación de profesionales índices... ...inspirados en los valores institucionales... ...de patriotismo, honor, lealtad, deber, integridad y valentía... ...manteniendo un grupo humano altamente cohesionado... ...y capaz de enfrentar cualquier amenaza o desafío. Creada por decreto supremo el 10 de agosto de 1961... ...la Academia Politécnica Naval... ...es el único plantel de las Fuerzas Armadas... ...de orden y seguridad del país... ...que, bajo un mismo alero... ...forma a todos los especialistas de la institución... ...disponiendo para ello... ...de los mismos medios y planta docente... ...manteniendo a lo largo de los años... ...un respetado prestigio académico. Durante sus 61 años de existencia... ...ha entregado un sello de excelencia a sus egresados... ...el que está basado en una sólida formación integral... ...alineada con nuestro etos naval... ...la cual se adapta flexiblemente... ...incorporando variables como la innovación e investigación. Para ello, el plantel trabaja... ...permanentemente en la formación... ...instrucción y vinculación con el medio... ...desarrollando y controlando sus diferentes etapas... ...a lo que se suma la capacitación... ...en competencias operativas... ...técnicas y administrativas... ...de alumnos interinstitucionales... ...y extranjeros... ...lo que se traduce en un perfeccionamiento continuo... ...de cada uno de sus alumnos... ...a lo largo de la carrera profesional. A lo largo de la carrera profesional. Convistar a todos los alumnos interinstitucionales... ...es una estación que les hagas. ...la psicoté, lo que se escribe... ...es un gran éxito. ...a lo largo de la carrera profesional... ...vuelos de la carrera profesional... ...laμos de profesionales... ...a lo largo de la carrera profesional... ...que esunos del maestro... ¡Gracias! ¡Gracias! Rinde honor frente a las autoridades el comandante del escalón naval contra almirante Sebastián Gutiérrez Casas, seguido de su plana mayor. Rinde honores la unidad de oficiales en la Reserva Naval, al mando del Teniente Primero Infante de Marina Reserva Naval, Alejandro Arias Worsley, y el Teniente Primero Infante de Marina Reserva Naval, Ricardo Fuentes Moazán. La compañía de Reserva Naval está compuesta por hombres y mujeres que mantienen un gran cariño y apego a la Armada de Chile, los cuales han decidido integrar sus filas por el propósito de contribuir al vínculo con la comunidad civil. ¡Gracias! Rinde honores el regimiento de presentación de la Academia Politécnica Naval, al mando de su director, capitán de navío Fabián González González, seguido de su plana mayor. Rinde honores la sección de estandartes de los mandos y unidades operativas de reparticiones navales y escuelas de especialidades de la Armada. Rinde honores la sección de estandartes de la Armada. Durante el mes de octubre de este año, la Academia Politécnica Naval, en conjunto con la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada, lanzará el desafío Avante 3, que busca potenciar y vincular la innovación tecnológica nacional en el ámbito de la defensa, diante un llamado a emprendedores recién conformados o emergentes, que conozcan las diferentes situaciones a las que nos debemos enfrentar y aporten con soluciones de base científico-tecnológica a problemas institucionales. El lanzamiento de este desafío se realizará durante la Feria de Innovación Tecnológica que organiza esta Academia, donde participan universidades, empresas y personal naval. La Academia Politécnica Naval es un aporte a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones tecnológicas en materias de defensa, aportando desde la defensa y la Armada al desarrollo de Chile a mediano y largo plazo. La Academia Politécnica Naval es un aporte a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones de base científica. La Academia Politécnica Naval es un aporte a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones de base científico-tecnológica a competitivir en la zona de la tierra. ¡Gracias! Entonando el himno del Cuerpo de Infantería de Marina, iniciará el desfile ante las autoridades el Batallón de Infantería de Marina Nº 21 Miller de la Brigada Antibia Expedicionaria de la Almada de Chile, bajo el mando de su comandante, Capitán de Fragata Infante de Marina, Don Francisco Cabezón González. ¡Gracias! 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 Los integrantes de esta fuerza de élite poseen valores, formas, costumbres, tradiciones, historia y doctrina común que ha sido forjada en el estilo naval y en los ya 204 años de experiencia operativa de combate, lo cual los identifica y les da un especial sentido de pertenencia y los distingue como guerreros anfibios y soldados del mar. El Corpo de Infantería de Marina constituye una valiosa herramienta para proteger los intereses de Chile a nivel nacional como internacional. En los últimos años, sus unidades e integrantes han estado presentes en misiones de paz en distintos puntos del mundo y prestando apoyo humanitario en situaciones de emergencia en nuestro país, dando cuenta de su patriotismo, lealtad, profesionalismo, nobleza, carácter y templanza, propios deleto que lo distingue y caracteriza, consecuente con su condición, fuerza lista para actuar. ¡Gracias! 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 Con el tercer cajonamiento de las bandas de guerra e instrumental de la Academia Politécnica Naval, concluye la presentación del escalón naval en la Gran Parada Militar 2022, en el Día de las Glorias del Ejército. ¡Gracias! 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 Inicia su presentación, la Escuela de Especialidades y el Subescalón, la Guarnición General Aérea de Santiago, con la marcha Viejos Camaradas, interpretada por las bandas de guerra e instrumentales con la de especialidades Argento I Adolfo Menadier Rojas. La Fuerza Aérea de Chile adquirió desde su creación, 21 de marzo del año 1930, el firme compromiso de ser una institución moderna, honorable, de un alto nivel ético, comprometida con el resguardo del espacio aéreo nacional, contribuyendo en forma permanente al progreso y desarrollo de la nación. Uno de los principales retos del comodoro Arturo Marino Benítez fue contar con una fuerza aérea capaz de inclinar al país, dando así los caminos del aire. Han sido 92 años de sacrificios y desvelos que han permitido cumplir la misión institucional. En el árido desierto, a través de los extraterrestres, la Fuerza Aérea une el territorio continental, insular y antártico de la patria, llevando en sus alas un mensaje de soberanía y fraternidad a todos los habitantes del país. Hoy nos encontramos en la ruta de consolidar nuestra presencia en el espacio con el Sistema Nacional Espacial. La polivalencia de los medios de la Fuerza Aérea le permiten llevar el apoyo a todos aquellos compatriotas que habitan en zonas aisladas que requieren, muchas veces, con urgencia de esta valiosa ayuda para su sobrevivencia. Cada día son más frecuentes tareas de búsqueda y rescate de personas, vuelos en auxilio de heridos, gados o enfermos, que necesitan de evacuaciones aeromédicas, como ha quedado demostrado en la pandemia que afecta a nuestro país. Durante dos años, la institución ha llevado alivio a todos los rincones del territorio a través de miles de horas de vuelo en diferente material aéreo. Se destacan las aeronaves C-130 Airbus, YH-16 Plinoter y los helicópteros MH-60M Platton, que han cumplido una labor fundamental, dado deficientes críticos, altamente contagiosos, contornos positivos, salvando con ello la vida de cientos de compatriotas descongestionando los diferentes centros de salud. Inicia su presentación, una bandada de aviones F-16 de dotación de la 1ª Brigada Aérea, al mando del comandante del subescalón aéreo, del grupo de aviación número 3, del comandante del grupo, Davor Argoniz Pacheco. Este es uno de los sistemas de armas de avanzada tecnología que permiten que la institución cumpla la misión que le asigna al Estado de Chile, brindando protección al espacio aéreo nacional. Inicia su presentación, una bandada de aviones F-16 de dotación de la 5ª Brigada Aérea, al mando del comandante del grupo de aviación número 7, comandante del grupo, Carlos Salazar Esquiatín. Rindo honores a su excelencia el presidente de la República, calón aéreo y terrestre de la Fuerza Aérea, al mando del comandante general de la Guarnición Aérea de Santiago, general de Brigada Aérea, Fernando Silva de la Járpa, seguido de su cuartel general. Inicia su presentación, los estandartes de combate que representan las unidades asentadas en la Guarnición General Aérea de Santiago. Aproximándose desde el norte, hace su presentación un avión de alerta temprana y mando y control, Boeing E-3D Sentry, recientemente incorporado a la flota institucional, escoltado por dos aviones F-16, que cumplen un rol trascendental en la defensa. Inicia su presentación la Escuela de Especialidades Argento I, Adolfo Menadir Rojas, instituto fundado el 16 de octubre de 1939, que formaba al personal técnico de suboficiales de la institución, orientado a formar mecánicos de aviación, que permitían que los aviones tuviesen el mantenimiento necesario para cumplir con los programas de vuelo. Lleva su nombre, honor, a quien fuera el verso de oficial mártir de la aviación militar chilena. Al mando de la Escuela de Especialidades, Sargento I, Adolfo Menadir Rojas, desfila a su director, coronel de aviación, Humberto Fernández Pítari, junto a su plana mayor y el estandarte de combate. La Escuela de Especialidades es el Instituto Militar Técnico de Nivel Superior, encargada de ejecutar los procesos formativos iniciales del personal del cuadro permanente y futuros suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile, reconocido por el Ministerio de Educación y acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación. Aproximándose desde el norte hacia su presentación, un avión de transporte estratégico Boeing KC-135, escoltado por dos aeronaves F-16, que cumplen un rol trascendental en la defensa. Una de las múltiples misiones que cumple el KC-135 es realizar el reabastecimiento en vuelo de aviones de combate, como también de apoyo a la comunidad, debido a su gran capacidad de carga para el traslado de ayuda humanitaria y de apoyo logístico. Los alumnos de la Escuela de Especialidades son preparados como técnicos de nivel superior, altamente calificados en los escalafones de defensa aérea, tripulante aéreo, mantenimiento y armamento, comunicaciones y electrónica, apoyo a las operaciones aéreas y administración. Aproximándose desde el norte hacia su presentación, un avión KC-130 Hércules, de dotación del Grupo de Aviación Número 10, aeronave que representa la columna vertebral del Sistema de Transporte Aéreo Nacional, que recientemente acaba de cumplir 50 años de servicio en la institución, escoltado por cuatro aviones F-5 Tigre III, de dotación del Grupo de Aviación Número 12, de la Cuarta Brigada Aérea, basada en Punta Arenas. Aviones caza interceptores, que tienen la misión de vigilar y defender el espacio aéreo nacional. La Escuela de Especialidades articula su propuesta educativa sobre aquellos principios, objetivos y valores institucionales que la Fuerza Aérea ha declarado también como orientadores del comportamiento y conducta del aviador militar. Inicia su presentación del subescalón de unidades de la Guarnición Aérea de Santiago al mando del director de la Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales, coronel de aviación Óscar González Valdés. En nuestras filas poseemos mujeres y hombres, herederos de las más antiguas tradiciones de nuestros precursores, intrépidos aviadores. Gran audacia surcaron por primera vez, hace más de 100 años, los cielos de la histórica base aérea del bosque. El personal posee un alto nivel profesional en el área operacional, logística, administrativa y educacional. Aproximando desde el norte, hace su presentación sobre la elipse del Parque Higgins, una bandada de aviones A-36 Toti, pertenecientes al grupo de aviación número uno de la Primera Brigada Aérea. En el mando de su comandante, comandante del grupo, Rodrigo Cifuentes Guilipano. Estas aeronaves que han sido protagonistas en la formación de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea, realizan su última presentación en la gran parada militar, ya que han cumplido con su vida útil en la institución. Comandadores militares que junto al rol esencial, cumplen en la defensa nacional, gracias a las capacidades polivalentes de los medios asignados, realizan además una gran labor en apoyo a la comunidad, ejecutando tareas de búsqueda, salvamento y rescato de personas, evacuaciones aeromédicas de pacientes desde zonas aisladas, operativos médicos, traslado de órganos, apoyo a lugares de difícil acceso, traslado de estudiantes, presencia antártica, desarrollo de actividades culturales y fotointerpretación, así como también siendo parte de los equipos multidisciplinarios del Sistema Nacional Espacial. Inicia su presentación la unidad de evacuación crítica de pacientes COVID-19, al mando del comandante de grupo Andrés Vergara Marinoví. La unidad conformada por aviadores militares y medios materiales, ha resultado fundamental en la evacuación de pacientes altamente contagiosos, quienes han ejecutado el traslado de pacientes por vía terrestre y aérea. Aproximándose desde el norte hacia su presentación, un avión C-130 Hércules, una vez que ha sido fundamental para la evacuación de pacientes críticos altamente contagiosos por COVID-19, en cápsulas de aislamiento ha trasladado a 256 personas, logrando la descongestión de las camas críticas del Sistema de Salud Nacional, situación que ha permitido salvar vidas y optimizar los recursos disponibles de soporte vital para este tipo de pacientes. Y la frente de la tribuna de honor, enfermeros de combate y personal civil del Hospital Institucional, junto a personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, formación terrestre que es un claro testimonio del estrés y trabajo en equipo realizado entre la Fuerza Aérea y el SAMU en diferentes ciudades del país, y en reconocimiento a su importante, profesional y en negada labor, siendo protagonistas en el éxito de las misiones de evacuación aeromédica realizadas. La unidad de evacuación de pacientes críticos contempla ambulancias de la Fuerza Aérea y del SAMU, así como también de camiones que exhiben las cápsulas de aislamiento de pacientes críticos altamente contagiosos, que han permitido trasladar en aeronaves institucionales y entre contagiados con COVID-19 en Chile continental y desde Rapa Nui, brindando protección al personal de salud encargado a su obligado y a la tripulación aérea que ejecuta el traslado. Más de camiones de la escondilla de redes pliegue sanitario aeromóvil que cuentan con la cualidad de trasladar y desplegar capacidad de atención médica pudiendo realizar cirugías complejas en terreno bajo el concepto modular. Inicia su presentación el subescalón Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales con la táctica Infantes de Aviación, al mando del comandante del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales con la táctica de Quintero, Coronel de Aviación, Marco Aguirre Ojeda. Desfila una compañía de artilleros antiaéreos formada por oficiales y suboficiales de dotación del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales con la práctica quienes tienen por misión la defensa del espacio aéreo con sistema de armas con superficie aire. Aproximando desde el norte hacia su presentación una escuadrilla de helicópteros al mando del comandante del Grupo de Aviación Nº 9, comandante del Grupo Rodrigo Grisbüller Galín, conformada por helicópteros MH-60M Blanco, T-412 y UH-1H. Los medios aéreos son fundamentales dadas sus características y capacidades para realizar misiones de búsqueda y salvamento aéreo en los diferentes escenarios que presenta la geografía nacional. Reino de Honor es frente a la Tribuna de Honor una compañía de comandos de aviación integrada por oficiales y personal del cuadro permanente. Los comandos de aviación están capacitados para actuar bajo cualquier condición de tiempo atmosférica, de día o de noche y en cualquier lugar, cumpliendo una misión fundamental en la defensa de nuestro territorio y apoyar a la comunidad en casos de emergencia, catástrofes, rescate de personas y apoyo a labores de búsqueda y salvamento aéreo, tal como ha quedado comprobado en la actual pandemia donde sus integrantes han desarrollado diferentes tareas terrestres en apoyo y protección de la comunidad. Desfila una compañía de infantes de aviación de los grupos de infantería de aviación Nº 41 y 44, pertenecientes a la quinta y primera ligada aérea. Esta especialidad está integrada por oficiales, personal del cuadro permanente y soldados de tropa profesional de la institución, quienes se encuentran instruidos y entrenados para ejecutar operaciones de protección de la fuerza, unando seguridad a los medios asentados dentro de una base aérea o de una instalación institucional, a objeto de garantizar la integridad física del personal, instalaciones y de los medios desplegados o en tránsito en una unidad. Durante la pandemia han desarrollado una sobresaliente labor en cuanto a dar protección y apoyar a los habitantes del país, ideas tales como control de cordones sanitarios en aeropuertos, carreteras, lo que de queda, patrullajes y seguridad de grupos críticos, resguardo de hospitales y centros de salud, entrega de canastas de alimentos, entre muchas otras, ya que han efectuado las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En este acto republicano, la Fuerza Aérea de Chile mantiene su compromiso de continuar preservando el legado del arquitecto del Sistema Aeronáutico Nacional, el comodoro Arturo Merino Benito. Seguiremos construyendo el dominio aeroespacial, consolidando el Sistema Nacional Espacial, protegiendo, apoyando y conectando a todos nuestros compatriotas, especialmente a aquellos que habitan en lugares aislados, el acceso, dada nuestra compleja y singular geografía. En honor a las glorias del Ejército de Chile, nuestra aérea se ha presentado ante todo el país, con más altas oportunidades nacionales e invitados especiales, orgullosa de sus logros y capacidades, confiada en el porvenir nacional y preparada para continuar subiendo a la patria en todo momento y en todo lugar, sobre la base de cuatro valores fundamentales, honor, lealtad, cumplimiento del deber y excelencia del servicio. ¡Buenas, oficiales! ¡A los cruz! ¡A los cruz! ¡A los cruz! ¡Escaluz, carabineros! Inicia su presentación el escalón Carabineros de Chile con su tradicional marcha de Cunderabal, interpretada por la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales como oficial mayor Fabriciano González Urzúa, cuyo nombre es tributo de orgullo y reconocimiento a un noble mártir, ejemplar carabinero y encomiable servidor público. Se suma también a los acordes de esta marcha la Banda de Guerra de la Escuela de Formación de Carabineros al guachil mayor Juan Gómez de Almagro. Siendo esta la primera vez que ambos planteles educacionales inician juntos la presentación de Carabineros de Chile. La Banda de Calor Carabineros de Chile está integrada por Banda Instrumental de la Escuela de Suboficiales, Banda Instrumental de la Carta Zona Valparaíso y Orfeo Nacional de Carabineros al mando de su oficial mayor Juan Mora Pong. La Banda de Guerra conformada por hombres y mujeres carabineros quienes participan en un consolidado grupo que interpreta por cierto vigor nuestras marchas institucionales se encuentra al mando de la campana mayor Cabo Pinero Margot Saabella Urzúa, alumna de la Escuela de Suboficiales. Estas mujeres y hombres chilenos... ... ... ... Gracias.